Respeto cada mañana Días se hacen eternos, siempre espero la noche Para dormirme, para poder soñarte y volver a abrazarte Porque siempre en mis sueños, yo sigo siendo tu dueño Ahora sé que mi vida siempre va a ser así Hoy vivo solo una fantasía, yo soy feliz porque aún eres mía Siempre viviré atado a los recuerdos, siempre irás en mí como un beso eterno Y luego despieres y vuelvo a la realidad Y vuelvo a dormirme para poderte abrazar ¿Con quién estarás? Te pienso todo el día Sé que es algo extraño, es mi pesadilla Y otros brazos arropen tu cuerpo Tú sigues presente Siempre en mi mente Mis días se hacen eternos Yo siempre espero la noche Para dormirme, para poder soñarte y volver a abrazarte Porque siempre en mis sueños, yo sigo siendo tu dueño Ahora sé que mi vida siempre va a ser así Si hoy vivo solo una fantasía, yo soy feliz porque aún eres mía Siempre viviré atado a los recuerdos, siempre irás en mí como un beso eterno Luego despierto y vuelvo a la realidad Y vuelvo a dormirme para poderte abrazar ¿Con quién estarás? Te pienso todo el día Sé que es algo extraño, es mi pesadilla Y otro brazo se arropen tu cuerpo Tú sigues presente Siempre en mi mente